Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Bojardo de Larriero. Vamos a preparar un rico pozole rojo, papá. Platillo tradicional mexicano. Entonces lo vamos a preparar en jarro de barro con leña de mezquite, papá. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Cuatro chiles pasilla, ocho chiles cascabel, ya están desvenados, ya están limpios. Tres dientes de ajo, cinco ramitas de orégano, esta cebolla morada, pimienta, comino, sal, dos cebollas, dos tomatitos, el grano pozolero, vinagre, con somate, rábanos, lechuga y para degustarlo con tostada roja, dos cabezas de ajo, una pierna de puerco, la mitad de un lechoncito, tenemos la cabecita. Continuamos mis amigos. Pierna de puerco, papá. Pura pulpita, papá. Vamos a usar algo de costillita para que le dé sabor, para salir un rico pozole. Vamos a continuar con la cabecita. Bien nomás. Va a ser especial para nuestro pozole. Pues bien mis amigos, continuamos. Ya tenemos la lumbre y el jarro. Vamos a echarle agua a que se vaya calentando, que se ponga a derrubir el agua. Vamos a echarle la pancita y el jarro. Van los cuatro chiles pasilla y los chiles cascabel. Vamos a echarle estos dos tomatitos. Vamos a esperar a que hierva el agua y que se cozen nuestros chiles para hacer el adobo. Vamos a limpiar nuestro maíz pozolero. Este es maíz precocido ya en lata. Le echamos dos latitas de 600 gramos, 700 gramos. Entonces aquí lo vamos a limpiar hasta que salga blanca el agua. Y le vamos a dar una coladita aquí. De esta forma. Vamos a hacer una cruz para que batalle menos para soltar lo que es el sabor. Y para el jarrito, compadre. Una, dos. Las cabezas de ajo. Vamos a cortarle nomás la puntita. Así, sin pelar. Y sale al jarrito. Y les vamos a echar estas tres ramitas de orégano. Pues bien, mis amigos, ya está el agua caliente. Vamos a echarle, agregarle lo que es la carne al jarrito. Esto es para que hierva junto con la cebolla, el orégano. Y vamos a echarle la sal. El poquis poquis. Los puños del arriero. Los tapamos. Que vamos a esperar a que hierva. Los chiles que tenemos aquí y el tomatito para hacer el adobo. Que vamos a agregarle nada más a los bozoles. Continuamos, mis amigos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, mis amigos, es preparar el adobo que vamos a utilizar. Vamos a agregarle lo que es media cebolla. Estos dos pedacitos de cebolla. También vamos a echarle estas dos ramitas de orégano. Nuestros tres dientes de ajo. Y el poquis poquis de pimienta. Estos van a ser muy poquitas. Muy poquitas, miren. Unas 10, 15 pimientitas negras. Y el poquis poquis. Este se lleva un poquis poquis más de comino. Es equivalente a más o menos una cucharita de sopera. ¿Ok? Lo echamos. Y vamos a echarle también una media cucharita. Es el equivalente a dos soperas de consomate. Vamos a pasar, vamos a echarle un poquito más de agua. Para que no batalle mi carcachona. Porque ya está viejita. Acompáñenme, mis amigos. Ya está muy viejita mi carcachona. Véngase. Despacito, primero. Ahí va. Se ganchó la carcachona, papá. Despacito, despacito, despacito. ¿Eh? Ahí va. Vamos a ver. Eso. Dele. Fijada, mire, que esta muy viejita, mire. Pero bueno. Vamos a dejarlo un buen rato moliendo. Porque lo vamos a pasar el colador. Y porque tenemos que pasarlo que no lleve nada de comida. Nada de coco. Continuamos, mis amigos. Ya tenemos aquí nuestro adobo. Ya coladito y toda la cosa. Ahora viene una parte muy importante. Vamos a poner una sartén al fuego. Vamos a usar una cucharita de manteca de puerco. Ahí va. Una cucharita. Esto es muy importante para el sabor y el resultado de nuestro adobo. Bueno, ya está bien caliente nuestra manteca. Ahora vamos a echarle nuestro adobo a sofreír. Ahí quedó. Le damos una maniadita. Para que se impregne todo. La manteca de puerco. En este punto que ya está empezando a hervir. Vamos a echarle un chorrito de vinagre blanco. Es para que le quite la acidez. Ahorita, mientras que hierve tantito. Vamos a retirar la cebolla. Y ahora sí. Como ven, ya está hirviendo. Es momento de agregar el adobo. ¡Ay, papá! Vamos a hacer una maniadita. Bien mezcladito. Mira el colorcito que agarra un poco. Mira nomás. ¡Ay, papá! Vamos a esperar a que hierva bien. Para agregarle lo que hace el maíz pozolero. ¡Continuamos, mis amigos! Pues bien, mis amigos. Vamos a dar una revisadita. Mira nomás cómo estoy viviendo. ¡Ay, papá! Ya está a punto. Es momento de agregarle el grano. Le voy a agregar una pizquita más de consomate. Le da color, sabor y queda súper, súper. Vamos a dar una maniadita. ¡A que hierva, papá! Ok, mis amigos. Pues ya tiene todos los ingredientes. Nuestro pozol de rojo. Vamos a esperar nomás que hierva. Y que le damos una checadita a la carne que ya está en su punto. El granito, el sabor, todo. Y queda nuestro pozol. ¡Continuamos, papá! Pues bien, mis amigos. Mientras que sale nuestro rico pozol de rojo. Y vamos a preparar una salsita de acá del rancho. Para acompañarlo ya que sale ya junto con los rábanos, la cebollita morada y la lechuguita, las sostaditas. Vamos a hacer un poquís poquís, puñito pequeño. Este es chile del monte, chile seco. Vamos a cruzar unas rajitas de cebolla al molcajete. Empezamos a molerla. Tiene que quedar nada más así martajadona. Luego vamos a agregarle el jugo de unos limoncitos recién cortados. Mira, ya la tecnología. La tecnología, papá. Vamos a agregarle los poquís, poquís, puñis, puñis de sal. Más que suficiente. Vamos a molerla. Este, como trae limoncito con nuestro pozole, se va a llevar muy bien. Ya está picocito, picocito. Para la gente que está crudita, que por eso se acostumban en sus fechas. Pues bien, mis amigos, vamos a dar una checadita de la carne. Ya no más, qué chulada. Ay, papá. El colorcito que quedó. Vamos a ver. Aquí vamos a saber cómo está la carnita. Ya está suavecita la carne. Vamos a sacarlo para que se enfríe tantito para poder degustarlo. Va por fuera. ¡Pum, pala! Y eso nomás. Pozole rojo. Pernita. Costillitas. Y... Cabecita. Y eso nomás. La cabecita, ¿cómo se ve? ¡Hijo de su madre! Cabecita. 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 Cabecita morada. Pechuvita. Salsita grosera. Pues bien, mis amigos, la hora de la degustación ha llegado. Vamos a probar nuestro pozole rojo Disculpen el antojo, mis amigos Ya nomás ¡Ay, papá! Sencillamente delicioso, mis amigos Se los recomiendo Les mando un fuerte abrazo a todos, mis amigos De todo el mundo Desde la San Ramada, de los Ramones, de Nuevo León, México Conmigo, Juan Antonio Ojardo Que la vieron ¡Ay, papá! Hasta la próxima, mis amigos